Abre tu boca ¡Ay! ¡Estás sacando allá con la lucha! ¡Mira que la talla! ¿Tú sabes que el que es eliviador? ¡Soy aquí! Pero el que tiene el maco adentro no abre ¡No! ¡No! El maco se aboca ¡Abre tu boca! Gente que se metían hasta las indistas Y aquí no se quieren meter a Cristo Gente que están tapados ¿Tú crees que viene y te está mirando? Dios te vio en el otro año ¡Bueno! Y por cuanto reconociste y te apaltaste Mi misericordia te alcanzó, dice el Espíritu Pero tú sabes que sigue mirando ¡Nada! ¡No! 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 ¡Mucha salsa! ¡Por ahí el que está matando! ¡Esa vieja! ¡Mucha salsa! ¡Abre tu boca! ¡Se fueron! ¡No! ¿Y cómo es que se fueron ya tan rápido? Es que el Espíritu Santo no tiene límite Es lo que no quiere nada con la carne Pero el que tenga el Espíritu va a adorar ¡Oh! ¡No! ¡Dios bendiga! ¡Y compadre la evangelista de América Navajo! ¡Ayer en Puerto Rico! ¡Dios bendiga! ¡Nada de humo! ¡Nada! ¡Sombre la ruta que yo vi! ¡No te lleve de la emoción que fui yo que te llame ¡Ana! ¡Dios bendiga! ¡Dios bendiga! ¡Se fueron los guerreros! ¡Sacúdele el hombro a alguien! ¡Dios bendiga! ¡Se cae en la carga! ¡Se cae! ¡Dios bendiga! ¡Se cae en el nombre de Jesús! ¡Mire cuando usted va a topar el hombro a alguien! ¡No hay que se cargue! ¡Se te pase a ti! ¡No lo ve! ¡Se le va a aquí! ¡No lo ve! ¡Mira! ¡Soma aquí! ¡Hay que llevar ropa como su! ¡Soma aquí! ¡Vale para no ver! ¡Que hay COVID! ¡Que hay invención! ¡Que yo no tengo abido! ¡Ni yo muñeco! ¡Ni yo es santo! ¡Sé santo porque yo soy santo! ¿Cuáles son los santos? ¿Y cómo fue que no levantan la mano? ¡Levanten la mano los santos! Los que van para el cielo Por fe dígalo me voy Diga por fe me voy Dile diga Me voy No me quede en esta tierra Mi alma borde ¡Gracias a su nombre! ¡Dios bendiga! ¡Claro que estamos entre materias! ¡Que me voy corriendo! ¡Dios bendiga a los evangelistas! ¡Los pastores! ¡Los oradores! ¡Que Dios bendiga! ¡Los que limpiamos la iglesia! ¡Déjalo aquí! ¡Dónde me lo llevas! ¡Cristo viene! ¡Dios bendiga a nuestro hermano Queiro! ¡Dios bendiga! ¡La ruta Cristo viene ya! ¡Pero recuerde que la ruta no lo va a salvar! ¡Quién te va a salvar es Jesucristo! ¡Dios bendiga a todos esos hermanos evangelistas pastores! ¡Que estuvieron este año mano a mano contigo! ¡La gloria del Señor peleando esta batalla! ¡Porque muchos están aquí! ¡Pero hay muchos que no saben el pleito que le está peleando! ¡Y los que están acordinando esta actividad! ¡Cuánto quieren que Dios bendiga a Ángeles! ¡Se va en el listo! ¡Ya yo lo ignoro! ¿Usted sabe por qué lo ignoro? ¡Porque lo que hay en ese niño es muy grande! ¡Y en vez de acusarlo! ¡Mejor ignórenlo! ¡Y ore por él! ¡Entonces de nada le caemos arriba! ¡Yo sabía lo que lo matamos más! ¡Vamos a coger un ayuno por él! ¡Vamos a meternos con Dios por él! ¡¿Usted sabe por qué? ¡Porque usted no sabe la lucha que le está atravesando! ¡Y hoy estamos nada más señalando al hermano que está cayendo! ¡Que se va a caer! ¡Pero y usted! ¡Y usted cómo está delante de Dios! ¡Es un misericordia que no alcanzó! ¡Dios bendiga la iglesia del Señor! ¡Dios bendiga la iglesia que se va para el cielo! ¡Dios bendiga! ¡Veo este corto con mucho respeto! ¡Bendito es el nombre del Señor! ¡Mucha disciplina! ¡Y eso es lo que se quiere! ¡Amén! ¡Pero cuando el Espíritu Santo desciende en un lugar! ¡Hermano, miren! ¡Se va la ética! ¡Se va la emilética! ¡Entonces yo creo en un pueblo que ama a Dios! ¡Yo creo en un pueblo que no se ha avergonzado del Evangelio! ¡Y para estar aquí! ¡Hay que tener a Dios bien tragado! ¡Porque hay gente que se dijeron yo voy! ¡Pero están pensando! ¡Me van a llevar! ¡Me van a encarcelar! ¡El cuartel está ahí mismo! ¿Usted sabe por qué se lo digo? ¡Porque yo lo pensé! ¡Yo lo pensé! ¡Iba a decir no voy! ¡Y mi pastor me levantó el ánimo! ¡Y mi esposa me dijo! ¡Tienes que ir! ¡Para que no te sepulquen! ¡Para que no te maten! ¡Vete! ¡Sí hermano! ¡Usted hermano Evangelista está ahí! ¡Miembros de allá de la iglesia! ¡Me dijo! ¡Él sabe! ¡Le di hasta que tu pastor no me dé el permiso! ¡Yo no voy! ¡Y ya esto tiene un año! ¡Deudia a sí mismo! ¡Mi pastor me dijo! ¡Vete con Dios! ¡Que Dios te ve saltar! ¡Y por esto tú vas a ser bendecido! ¡Ah, bueno! ¡Es todo pecado del diablo! ¡Todo pecado oculto! ¡Guarda esa inefensiva iglesia! ¡No bote a nadie! ¡No empuje a nadie! ¡Porque cayó! ¡Jesús andaba con los doce! ¡Y a ninguno lo empujó ni lo sacó! ¡Por eso el Señor me daba este tema! ¡Tiempo de cumplimiento a tu vida para la salvación! ¡Hay un tiempo de cumplimiento a la vida de cada uno de nosotros! ¡Y nosotros como siervos de Jesucristo! ¡Tenemos que estar hermano, mano a mano con nuestro hermano! ¡La hermanita es chismosa! ¡No hable delante de ella! ¡Y santifícale! ¡Cuando te venga a hablar de un hermano, dile ¡quítate! ¡Porque Dios te va a amar! ¡Esto es tiempo hermano de estar callado, de estar mudo! ¡No acepte conversaciones raras en su casa con usted! ¡Bueno, se le gata! ¡Es un líder! ¡Respeta al diablo! ¡Que ahora hay muchos evangélicos ya que son los pastores! ¡Y quieren darle golpe de estado a los pastores! ¡Tenga cuidado! ¡Sí! ¡Y usted lo ve danzando! ¡Aquí hay gente que está con enemigos! ¡Nacielo ahorita me dijo! ¡Mira, esa ni me habla! ¡Y mírala cómo tiene la banquilla en la mano! ¡Tenga cuidado! ¡Prepárese! ¡Arregle su vida! ¡Porque quizá él no está matando! ¡Como tú crees! ¡Pero te estás enfriando! ¡Por esa raíz de amalgura! ¡Suelta el cántaro! ¡Yo sé que tú me contaminas! ¡Te amo y te quiero! ¡Si tengo que darte una palabra, te la voy y me voy corriendo! ¡Es tiempo, hermano! ¡De que la iglesia entienda que nos vamos de esta tierra! ¡Dejemos de estar peleando! ¡Dejemos de estar hablando del uno o del otro! ¡Es mundana! ¡Regálale dos faldas de las que tú tienes! ¡Por la bonita! ¡Como tú estás linda! ¡Dejá de hablar! ¡Él nada más predica con los mismos sacos! ¡Regálale uno! ¡Fulana si vive mal! ¡Pero vete y haz la casa de bloco! ¡Es tiempo que entendamos que Cristo viene! ¡Estamos todavía jugando en el 2021 al evangélico! Esto es como antes, cuando yo estaba en el mundo que jugaba el topado Si me topa Keiron, yo danzo Pero si me topa Víctor, se me fue la unción Todavía es mundano, todavía le queda algo Tenga cuidado Que cuando viene a ver yo un arreglo con Dios Y me voy para el cielo, usted se queda aquí Mirando la matica de aquí, de la pecadería Póngase la pila hermano ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! Por la misericordia de Dios remanente que Dios puso en mis manos Yo lo estoy educando con eso Vamos a volver al lado delante Un hermanito se apartaba dos o tres días Vamos a meternos en el top Y hasta que no vuelva la vida, no salgamos ¡Y esto se ha perdido! ¡Hay el COVID! ¡Pero el COVID está en los aires! ¿Y a quién no nos dio COVID aquí? ¿A quién no se le puso la boca amarga? ¡A quién no 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 le puso la boca amarga! ¡Y usted está vivo por la misericordia de Dios! ¡De que donde habita el fuego, de Dios! ¡El COVID no entra! ¡Es un hombre! ¡Es un hombre! ¡Es un hombre de Cristo! Es tiempo hermano de entender que Cristo viene Hermano pongámonos las pilas Póngase en esto hermano, déjelo luego Están andándose en boda, en casamiento Este es el año que yo he visto que pasó Y este va por el mismo ley de tantas bodas y tantas cosas Y muchos matrimonios rotos, muchos divorcios Ven como el pueblo Se fueron, ya como que no hay un cien Y fue mi papá que me dijo Yo soy yo que le digo, ora bien tú Ora tú, porque tú no vas a decir El pastor fue lo que me dijo A los tres meses, tú ahora que te vas a comer Dios mío Dios mío Yo bendiga a Cristian Sánchez allá en Puerto Rico Levanta la parrilla izquierda Yo le digo a aquel, a quien quiere que no me invite más Pero lo que Dios me pose yo lo pongo yo no estoy aquí porque una invitación yo estoy aquí es que necesito a alguien que se una al ejército de Cristo, no a alguien que se salga hay que orar por lo que se están saliendo mi casa fue una hermanita y me dio pastor me descarrié porque todo el mundo me miraba raro en la iglesia por la caída que tuve y el único que me abrace es usted y me dice que me levante es tiempo hermano de que usted entienda debe de estar señalando al que cayó cometió un pecado pero usted no sabe con la bala que usted mira así mismo será medido cierre esa lengua cierrela estamos para edificar no para destruir tanta destrucción el pueblo de Dios se ha vuelto un tira y jala yo soy de Apolo yo soy de Jesús ¿de quien tu eres por fin? defínate abra su Biblia conmigo en este capítulo 9 versículo 20 920 están aquí diga gloria a Dios en que sea yo bendiga mi amado esposo está por allá atrás ya puede levantar su mano y ese remanente puede levantar su manito ahí hermano no cabían y lo trae ahí como saldina 10 gente ahí metido más el motor dice ahí con 3 ya usted sabe hermano usted sabe se quedaron unos cuantos se me dañó la otra guagua y estamos usted sabe peleando el pleito ¿cuántos están aquí? ¿cuántos están aquí? respondo al nombre de Víctor García Cielo de Jesucristo por su misericordia estamos al frente de la segunda obra que va a mi Dios 2 mi pastor Fermín Canela bendito sea el nombre del Señor ¿cuántos quieren que Dios bendiga a los pastores? levantenme la mano los que andan con permiso de sus pastores ay papá y si Cristo viene mire hay gente que se quedan con la mano agachada tú sabes que tú estás mal y si aquí se endemonea uno y a ti es la primera que te doy una galleta ¿qué tú vas a hacer? cuando tú salvas mira porque mira lo que hay aquí no me teléfono por todos lados y te suban en la red de tus pastores ¿qué tú hacías allá? fue el que me invitó fulana ten cuidado hay mucho cacón hermano andando en la calle y los demonios te conocen y saben quién tú eres ellos te conocen aquí y en tu casa en la congregación su nombre a nombre de Cristo por eso yo cuando alguien se muere digo yo él está en el lugar donde decidió estar sí hermano esto está peligroso estamos viendo muchas faldas largas y muchos moños duros y poca integridad por dentro poca santidad la santidad se refleja de adentro hacia afuera y ustedes son imitadores de Cristo Cristo no andaba en mini ni en short entonces ahora todo el mundo es cristiano todo el mundo es evangélico todo el mundo es pastor todo el mundo es líder yo no entiendo esto y si me hablan mucho no les pongan bozalla o el que trilla me están citando hasta por la Biblia tenga cuidado pastores cuidémonos más que nunca que se ha levantado una generación rebelde dentro del pueblo si ustedes quieren matenme hagan lo que quieran pero yo voy a hablarlo a ver de tiempo que el pueblo entre en conciencia nos vamos de esta tierra nos vamos de esta tierra nos vamos de esta tierra yo sé tan bien rojillo yo sé a cebulla para que usted dance yo quiero que usted se vaya con una mente clara y precisa de que tenemos que alcanzar la salvación Cristo viene oye no sé que es la salvación para ti cuál es la salvación para ti andar voceando gritando y no tienes intimidad con Dios muchos años que Dios no te habla que tienes mucho que no oye la voz de Dios diciéndote mi salva voy a buscar una palabra y para que él te dejó el manual yo necesito que me hable Dios y por qué Dios no te habla a ti porque tú no lo estás buscando en la integridad porque tú no tienes una conciencia clara de quien te llamó de quien abre tu boca ya hay muchos que se sentaron y empezaron a adorar a Dios y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo con tanta boca que hay aquí usted no puede decir amén yo sé que no eres tú que me estás mirando así que es lo que hay detrás de ti y tú tienes que ser libre en el nombre de Jesús Dios bendiga a los amigos Dios bendiga a los vecinos aunque no estés aquí estés en tu casa las bocinas van a llegar allá va a llegar allá yo ando detrás de las almas yo no ando a buscar dos gente usted y yo por fe ya somos salvos hay de aquel que sabe lo bueno y no lo hace no sé cómo usted está pero es tiempo es tiempo de buscar las almas las almas se están perdiendo y la gente está sediendo a Dios sedienta de Dios y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo no hombre tiene un chismas fuerte que usted todavía le quede una boquita linda para adorar a Dios y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo es como que hay alguien que está agachado de quien tú eres vuelvo y te digo grábalo bien para que me mate bien grábalo bien para que hablen bien de mí porque yo voy a estar en mi cuevita buscando a Dios orando por misericordia por ti para que Dios te salve esto no es tiempo de estar debatiendo con la palabra hermano esto es tiempo de buscar las almas y dar por gracia lo que por gracia hemos recibido ahora sí y las palabras de Dios se leen en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo enseguida predicaba Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios y todos los que le oían estaban atónitos y decían no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes Saul pero Saulo mucho más se forzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco demostrando que Jesús era el Cristo levante su mano al cielo diga gracias que todavía te queda veo diga gracias diga aleluya mi alma adora al coldero bendito sea el nombre del Señor Padre porque eres bueno y para siempre Santo Misericólico le doy un fuerte aplauso a Cristo vamos a empezar a predicar con el tema un tiempo señalado para recibir y obtener lo que es tuyo que es el tiempo lo que marca los días las horas los minutos los segundos los años los meses bendito sea el nombre del Señor si podemos ver y darnos cuenta alabado sea el nombre del Señor la palabra no se equivoca bendito sea el nombre del Señor dice que a causa de los escogidos los tiempos serán acortados estamos viendo como los tiempos nos han acortado ya no podemos ni congregarnos ya no podemos estar en ningún lado bendito sea el nombre del Señor alabado sea el nombre de Cristo el tiempo está acortado en cada uno de nosotros mi alma adora a Dios pero yo conozco el dueño del tiempo yo conozco el dueño bendito sea el nombre del Señor que lo que el dijo se va a cumplir porque el lo hijo de hombre para mentir y lo hijo de hombre para arrepentirse y lo que el dijo de tu vida tiene un cumplimiento aquí en la tierra y en el cielo y a su nombre muchos conocen la historia de este hombre llamado Saulo un hombre que era perseguidor de la iglesia un hombre bendito sea el nombre del Señor que buscaba carta ante los principales ¿para qué? para acusar aquellos hombres que estaban benditos ser el nombre del Señor en Damasco alabado sea el nombre de Cristo pero aconteció algo dice que de camino a Damasco de repente un resplandor cayó sobre él dile al que está a tu lado cayó sobre mí y fui libre a su nombre sea la gloria dice que este resplandor cayó sobre él dice bendito sea el nombre del Señor que este hombre cayó alabado sea el nombre del Señor yo me imagino cuando este hombre se levanta que está buscando porque un resplandor una luz bien suelte alabado sea el nombre del Señor que este tal le dio de repente en la cara mi alba adorabrió y que este tal le dijo te confronto que lo que te pasa te está metiendo con mi pueblo que está metiendo por lo que están haciendo mi obra no quedará nada impuno que se levante con esta redenación con estos hombres y mujeres de Dios oye que te lo digo iglesia va para el cielo aunque el diablo se oponga los demonios los principales tú vas para el cielo en el nombre de Jesús un tiempo señalado para tu vida personas benditas en el nombre del Señor que tienen muchos años con una promesa atrás de una promesa pero Dios me habla a través de fulano y te ha dado mucha confirmación no hay mejor confirmación que la que Dios te dio a ti no hay mejor confirmación que la que habló a tu vida porque queremos consultar profetas pero lo estamos volviendo como los brujos vamos para allí que allí está fulano vamos para allí que allí está para el cejo buscando una palabra pero el Dios que da la palabra el Dios cruz gente que me han confrontado y me ha dicho yo le van a ir o no es lo mismo hay cristianos que me pasan por el lado y no me dicen ni Dios me bendiga pero hay algo a mi no me importa que nadie me salude y que nadie me diga algo yo sé que el tiempo señalado de Dios para mi vida se va a cumplir ¿cuánto lo creen? y el que está a tu lado tiene cumplimiento lo que Dios me dijo bendito sea el nombre del Señor y hay gente que no están entendiendo que lo que Dios dijo de ti se va a cumplir lo que Dios de ti habló se va a cumplir pero ven acá me dijeron que en diciembre me llegaba todo que era un combo completo y yo no veo ni siquiera la lista de la caja alaba a Cristo si puede cuando usted habla yo pensaba que era una sorpresa bendito sea el nombre del Señor tú sabes la gente que me decía ya te veo pastoreando y yo pastoreando digo pero ven acá que es hablador este y yo por no hacerlo quedar en vengüenza después de tiempo que la iglesia se arregle que deje de estar diciendo Dios dijo sin Dios me sigilo alabado sea el nombre del Señor que le va a dar cuenta Dios nos estamos llevando por una emoción el pueblo está emocionado y en vez de ocuparnos lo que Él nos mandó ir y predicar el Evangelio a toda criatura el que creyera será salvo da la palabra y límpiate los pies y sacúdate y sigue caminando es tiempo de que el pueblo se pare en el pie de Dios a caminar a predicar a dar tratado antes de yo venir para aquí yo me paré así a predicar con mi esposa y nuestra hermana y pastora que está por ahí y nos paramos al frente de la casa a dar tratado a dar tratado y separamos muchos evangelistas mirándome y dije que usted todavía riega tratado gente me paraban y me decían pero que tal lindo que está regando tratado y yo le dije el Dios yo le digo no el mismo el Dios que me libertó no te puede libertar de ti porque ahora estamos viendo una apariencia yo soy santa por unos trapos santifica alma cuerpo y espíritu y la lengua de ñapa es tiempo que nos santifiquemos que busquemos la presencia de Dios pero que estamos esperando que la que está haciendo monzada que el que está haciendo monzada caiga para hacer contienda para estar señalando es que va a haber un tiempo hay un tiempo hasta para morir es que si usted habla que todo tiene su tiempo debajo del sol va a haber tiempo para tu casate y tiempo para reírte y tiempo para gozar y tiempo para todo oh mire hay mucha gente que no tenían pensado que iban a dormir que iban a morir en el 2019 y ya de ellos no quedan ni los cabellos cuánto andaban con nosotros predicando con nosotros y no están muertos todo ser humano viene a la tierra con un tiempo señalado nace crece se reproduce y muere muchos duran 100 años gloria a Dios otros mueren desde el vientre de su madre otros lo abortan otros lo matan al lado de mi casa vivió un siervo con su esposa yo me estoy bañando en el baño y lo menos que yo tenía pensado que este hombre se iba a morir un hombre al otro un día anterior hablando conmigo relajando conmigo y me estoy bañando que iba a predicar por cierto y aparece la esposa voceando pastor Víctor corra le digo a mi esposa María corre que algo está pasando de nuestra hermana Malta me echo el agua y me pongo una ropa rápida salí hasta con un polochecito por aquí rápido nervioso cuando entro que le pongo aquí la mano aquí ya no había vida ya estaba muerto entonces cristiano siervo amigo tu tiempo está señalado aquí en la tierra sabemos el día que nacemos pero no sabemos el día que vamos a morir preparémonos prepara tu alma prepara tu vida con Dios dejemos de estar jugando y el señor este mensaje no le va a gustar que yo lo que voy a hablar de la conciencia de esta gente de parte tuya yo tengo un tiempo señalado para quien para cada uno de nosotros así me dice el Espíritu tú no vas a ver vuelta hasta que yo no quiera me dice el Espíritu a mi me profetizaron en diciembre que a mi me daba un pre infarto así mismo hermano como eres un varón de Dios me dijo mira señor me dijo que te da un pre infarto y usted no sabe que ya a mi me estaba dando ya a mi se me estaba metiendo eso en la mente y me y me y me estaba volviendo loco y yo decía pero yo estoy bien delante de ti yo no he visto la promesa que tu me diste yo no he visto mi domingiza que te pasa dime Jehová y empecé a reclamarle a mi Dios porque es lo que yo tengo que decirle y tu sabes lo que me dijo el Señor te va llevando estos mentirosos daba Cristo si puede diciendo que yo dije y yo lo he dicho y te has profetizado muchas mentiras y tu no vas a morir ahora y tu no te vas de esta tierra ahora hasta que tu no veas el cumplimiento te siento a Dios aquí en este lugar que esta es la tuya y a ti no te ha hablado que este es tuyo y a ti no te ha hablado pero como tú estás desesperada que tienes 10 años aguanta un poco más que los tuyos vienen de camino no te detengas un hombre que es la gloria y se han levantado y se han levantado un grupo de muchachitas de que cristianas seduciendo a los hombres mujeres de Dios y yo me lo mostraba se vestían como nosotros pero no eran de nosotros y estaban en el medio de nosotros pero había muchos evangélicos que estaban ciegos y que vestían de cristianas y era seduciendo seduciendo a los hombres y mujeres de Dios y yo decía pero que es esto dañando matrimonio tenga cuidado que a usted lo suyo se lo dio a Dios no al diablo no tiene parte ni a usted con lo tuyo el tuyo que es un tiempo señalado y usted la ve que se hacen hasta mía y son maestresa y como el hombre es un canluc abre tu boca abre tu boca que Dios me está metiendo profundo aquí si quieren que no me inviten más y como el hombre es un canluc que le agrada la visita de la muchachita porque ya la conga es tan vieja es un solo matrimonio si te comiste la masa te va a comer los huesos me dice el espíritu toca tu conga que haces tu chateando hombre de Dios a las 3 de la mañana con esa niña se fueron no te me estás llamando por una actividad en una ocasión el diablo se quería meter en mi matrimonio si con un preso ahí está mi esposa y cuando el preso me mandó todo todo ello vomité pero mientras hablaba había problemas si y de una vez le dije mi amor está pasando esto y esto yo no he pescado digo hay que llame el pastor de una vez hable con mi pastor porque esto es lo que hay que hacer habla la verdad hay muchos que están aquí adentro pero están en pecado mi alma para Dios bendito sea el nombre del Señor y como mi mujer una mujer de Dios me dijo el pleito es tuyo mi pleito vamos a orar vamos a ayudar que ese diablo se va a ir porque hay gente que cree que el espíritu inmundo está lejos hay un tiempo señalado paloma yo me lo siento a Dios gente aquí que el espíritu inmundo lo está visitando si manita que cree que está lejos y está ahí mismo esperando a que se descuide este tiempo para que la iglesia te metió buscando a Dios en la casa orando ayunando deja de estar chateando hermano usted sabe lo que me iba a pasar ahorita yo me iba a llevar un motorista en claro pastor Uclive ahí está y mi esposa Víctor suerte que el hombre era un esposo de mi mamá y cuando me dijo ay Víctor pero eres tú vete le rompí hasta la mica por el celular por coger una llamada para decirle que era aquí que íbamos a estar hermano preparémonos Cristo viene Cristo viene Cristo viene Cristo viene jóvenes Cristo viene si no mire eso que pasó allá donde el prendío todos los golpes mire ese pastor el herido entonces póngase la pila que van a venir muchos diciendo yo soy de Cristo diciendo yo amo a Dios usted no puede tener más misericordia que Dios hay un tiempo señalado para todos póngase de pie hasta ahí hasta ahí que doy hay algún amigo aquí hay algún descarriado aquí yo no voy a atacar a nadie con uno que lo haga estoy feliz hay algún descarriado aquí aquí hay alguien que nada más le quede la ropa y está descarriado y quiera Cristo pase aquí venga que yo no la voy a salvar que la voy a salvar Dios quien quiere a Cristo aquí un descarriado una descarriada